I will make it my own. Y bueno, hemos conseguido escaparnos de un ruso malvado, maldito ruso, y lo que yo ya no me acuerdo es como leches se juega esto, con esto matamos comunistas, con esto apuntamos a los comunistas, con esto disparamos, pero no me voy a caer, a ver, con esto, la damos a la bagosa y pegamos los adjetivos, busca el laboratorio del doctor Parishav, eso significa que tenemos que reventarlo, con esto que hay algo, y con esto me agacho, y supone que también tiene un poquito de sigilo, así que, bueno, lo acabamos de liar, y esto que es, lo levantamos, con esto apuntamos de nuevo, y yo creo que teníamos cosas, no, pero es que no me acuerdo, por Dios, bueno, ya más adelante, vamos a ir matando a gente, ¿dónde se ha ido la moza? ¿por dónde se ha ido? ¿se ha ido por aquí? Bueno, hay bichitos, ¿eh? hay bichitos por aquí, este juego también estaba para Playstation 3, pero lo he dicho, en los juegos multiplataformas, casi siempre, el 90%, el 90% de la baza, iba siempre mejor en Xbox 360, coño, no me metí en el agua, espérate un momento, yo no me he venido, yo he venido por aquí, que en Playstation 3, no sé el motivo, ni sé por qué, entonces yo siempre que juego a estas cosas, ¿puedo disparar en el agua? Siempre que juego a título multiplataforma, prefiero mil bases de la versión, pulsa, ah, vale, que puedo correr, voy a correr un poco, corre, corre, maldito, Madre mía la quería aquí, ¿se ha ido? No, yo no, a mí estos juegos lo que me gustan es investigar, me lo he cargado a ese, pero me lo puedo cargar, ¿o qué? Voy a explorar un poquito la zona, aunque creo que en este juego no es muy de explorar, bueno, un paquete, claro. Oye, por cierto, abuelo multimedia, lo vas a hacer con el unmetal, porque lo vamos a jugar, mañana vamos a empezar a jugar el unmetal, con el wikisiri, y jugar a mal unmetal, que mola mucho. Corre, 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 abre. Me gusta que tengo también la Play 3, la Play 3, me hice con ellas solamente para jugar al, a The Last of Us, y es curioso porque yo sé juego. Coño, qué susto, creí que había alguien por ahí, en mi cámara. Yo sé juego, lo vi, lo vi en partida por YouTube, y me entraron tantas ganas que me hice con una Playstation 3, que por cierto, fue un chorazo, un chollo. Me costó, me parece que, no me acuerdo exactamente del precio, yo creo que era, en aquella época de tirolada, hace cuatro años, por cierto. Creo que era, por debajo de las 100, ahora, en un subasta de NBA, una Playstation 3, de 500 gigas, por manera de decir, bueno, estaba muy bien. Bueno, pues, yo lo he empezado a jugar mañana, dice, cajón de armas, usa los cajones de armas para mejorar las armas y cambiarlas que lleva, la mayoría de las armas que descubrense en el mundo, serán añadidas automáticamente al cajón de armas. Esto ya lo habíamos leído, pero bueno. Mejora de armas. Has encontrado un mecanismo de mejora de armas. Vale, pero vamos a buscar un cajón de armas, que tiene que estar cerca. ¿Cómo, cómo? ¿Tecnología qué? ¿Qué leche ponía ahí? Ponía que hiciera algo, pero lo han quitado muy rápido. Atención a todo el personal de papel y suministros. A partir de la próxima semana pasaremos a ser almacenamiento y envío de mineral. Los cargos y el salario no cambiarán. Hombre, como ni tapa, poco sueldo, ¿no? Fecha 1 de septiembre de 1953. Encargado de suministros Smirnoff. ¡Smirnoff! ¡Hostia! El de la boca. Así que empezó de trabajo. Empezó de trabajo. Me perdí un poquito. Precisión, daño, venga. Espérate ahí, ¿cómo cambio un cajón de armas? ¿La mejoro? No, no, yo quiero otro arma. La Valkyria. Munición, no sé cuánto, cuánto vale eso. Pero... Ah, verdad, que las armas que tengo, o sea, que he tenido... Dice, elige por qué arma cambiar. ¿Una está? Espera, hay otra por ahí. La escopeta aquí... Estaba chula. La escopeta. A ver, la puedo, puedo cambiar por la pistolita. La pistolita tiene munición infinita, creo. Mejorar, vamos. Voy a depender, quiero mejorar. Vamos a mejorar la Valkyria esta, que me mola. Cargador mejorado, aumento de edad. Y... Tengo algo más. No, no tengo más. No, pues nada. Tengo algo más. Vale, ¿y cómo cambiaba de arma? Pero así, no. Vale. Como ya tenés, malditos monstruos. Ya te, vamos a registrar esto. Es muy Bioshock el juego, ¿eh? Hombre. Esa es moneda. La moneda del juego, que es la... Coño, creí que estaban vivos. A mí es que Bioshock me encantó, ¿eh? Ya se que es un juego muy... Ten cuidado. La radiación liberada por la singularidad ha mutado a quienes vivían aquí. Mantén los ojos abiertos por si aparecen. Sí, pero que se te hayan transportado. Maldito pichado. A ver, este que tiene aquí. Eso es para el saco. Cuidado. Contra lo. Tiene cositas que recuerda mucho al Bioshock, ¿no? El tema de... Registrar... Sí, en los escenarios. Aunque luego tampoco parece que... Hostia, aquí pasa algo del tiempo. Me habían dado un... Un galo, un brazalete o algo. Pero me estoy confundiendo con el conduit. ¡Nos tenemos justo detrás! ¡Corre, corre! ¡Chulísima! ¡Chulísima! Yo que la tengo en Xbox... La 60 y yo creo que esa es su generación. Luego las mejores que han hecho después... Bueno, pues supongo yo que estarán bien, pero... Yo no necesito que me mejoren ni el Bioshock... Ni que me mejoren nada más de... Es que esa generación estaba muy bien. Por lo menos en 360... En 360... Que van de escándalo. Van muy bien. Vale, vale. Yo estoy viendo aquí... No sé yo... Se ve mucho más fluido de lo que a lo mejor pilla... Mi capturadora, pero... Es que van muy bien. O sea, yo entiendo que el que no las tenga... Vale, chica, aprovecha. Conmigo con el bicho. Pero yo no necesito esos títulos... Mejorados. Mejorados. Erebus 12... Nos refugiamos en un almacén cercano... Cuando explotó la singularidad... Pero luego nos encontraron esas cosas... Ahora solo quedamos tres... Tenemos que salir de esta isla lo antes posible... Vale... Eso sí... Por nueve euros... Yo creo que es un precio que tenga... Esos juegos... ¿Qué te pasa, chiquito? Al igual tenía hambre en el gato... El gato este... Siempre que estoy interesado en algo... Mira... ¡Ey! Ya... Maldito... Estas rastras más... Muérete ahí... Un muestro maldito... Y ya que estoy... Yo os voy a recomendar la serie, ¿vale? Porque yo pensaba que era... Oye, Kiro... Es un chulaco este gato... ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué? Se pone de espalda... Junto a mí... Muy cerca... Lo más cerca que él puede... Y empieza a maullar... Pero a la pared... Para que yo vaya... Y... Y le diga algo... Que es un... Muy chulo este gato... La serie era... El... 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 El pacificador... El pacificador... Me ha gustado mucho... La... La temporada que han hecho... No sé si van a hacer más... No entiendo... El primer capítulo... Que hablan como si... Supongo yo que a un personaje de cómic... Y... Están hablando de anteriores aventuras... Supongo yo... Pero vamos... Que no hace falta saber más del personaje... La serie está bastante bien... Está muy entretenida... Y bueno... Tiene un poquito de ideología de género... Pero vamos... Nada que molesta... En la trama... Ni en la narrativa... Da un poco igual... Eh... Blanco... Está muy chula... Escuadrón suicida a serie... Pues no... No ha visto... Hay una serie... Ah que mate... El caballo defiende a la torre... Pero al fin... Come al rey... Vale... Un segundito... Que no... No mola... Pero... Sí, sí... La del escuadrón nueva... Sí... La del escuadrón nueva... Sí... Que he intentado... Echarle un vistacillo... Pero bueno... Claro... Me dice... Deja que mate... Peor... 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 Como al rey... ¿Dónde estoy? ¿Dónde vengo? Por aquí... He mirado bien aquí... Sí... Así... Tiene buena pinta... Pues yo... Yo... ¿Tú has visto la del pacificador? Supongo yo que sí... ¿No? Me parece que estamos al día... De... O hemos dejado atrás a los monstruos... O se han cansado de nosotros... Por ahora estamos a salvo... Pavel se torció el tobillo... Tememos que esté roto... Pasaremos aquí la noche... Por suerte nuestro pequeño refugio... Tiene un tablero de ajedrez y vodka... Todo lo que se puede pedir a un hogar... Vale... Pues estos se encerraron aquí... Pues me ha gustado mucho... Me gusta mucho Águile... Y el personaje del Águila... Es muy gracioso... Siempre... El Águila es muy gracioso... Y... Y... Está como todo muy contenido... Es verdad que tienen... El tema de la ideología de género... Está ahí ya... A puntito... Está ahí... Pero no... No... No es excesivo... James Gunn... James Gunn... Es... ¿Qué hizo? Es que... Estaba yo todo roto... James Gunn... ¿Es de los... Vengadores? ¿O... O... Guardián... ¡Dala de la galaxia! ¿No? Ot... Un momento... El perdió... Mi... 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 Mi cagaba de leche... ¿Que no me da cuenta? Sí, pero creo que no han tenido huevacetas, porque en esa película el hijo moría, no tenía mucho sentido. Creo que moría, ya no estoy seguro. Sí, yo pensaba que el hijo tenía algo que ver con algo oficial de Superman. ¿No moría? Se queda en una anécdota, porque no continúan, no moría. Yo lo que quiero decir es que se queda en una anécdota. Un segundo, un segundo. Antes de bloquear las puertas, voy a ver la salida, la posible salida que tengo. A ver si se puede abrir. Que me tienen que dar alguna clase de algo, ¿no? Para poder... Pero, ¿qué? Un cómico o algo, pero porque tiene demasiada de Superman. Me extrañaría que no tuviese algo que ver con... Marvel es que se la han cargado. Marvel se la han cargado. en la siguiente temporada tiene muchísimas ideologías de género, ¿verdad? Se ha encargado mucho el tema de... que tenemos que cambiar de arma. Va, ya va. A ver si es que me tengo que me he cargado. Ah, estoy enfadado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me lo he cargado, ¿no? Sí. Ah, no. No ha pasado. No ha pasado. ¡Hostia! Ya, te mueras ya, coño. Espérate, que salen sin parar. Ah, ya está abierto. Era solamente aguantar. ¿Qué ha pasado ahí? Toma. He sido yo. Soy así de bueno. Bueno, espérate, ahí abajo había cosas, ¿eh? Cuidadito, que hay aquí abajo, creo que había para curarme y cosas así no las he visto. Que había munición. Que me parece estupendo. Munición. Va en munición. Vale. A ver qué me hay por aquí. The Boys, The Boys está chula. Y la de Jupiter también me gusta. La de Jupiter. Creo que las áreas alternativas de superhéroes oscuros y tal, también está muy chula. La de Jupiter creo que está bastante entre... Jupiter League. Se llama así. Jupiter... Jupiter... Júpiter. No. ¿Por qué coño digo Jupiter? Joder. Espere con tonto. Júpiter. Júpiter League o algo parecido. También me ha gustado bastante. Y estoy esperando. Incluso más que la de The Boys. Que la de The Boys... Creo que ya no va a ningún sitio. Ah. La bóveda que buscas contiene un dispositivo llamado DMT. Fue inventado por el doctor Baryshoff. Uno de los científicos que trabajaban aquí en los 50. Baryshoff. Ah, no es... ¿Y tú qué haces aquí? ¿Estás perdido? ¿Estás perdido? Que si estás perdido, yo te digo por dónde. Para ti. Ahora. Toma por culo. Ja. Qué chula coso. Bueno, es más que lo estoy jugando en modo normal. Pero tengo jugada difícil y meten unas palizones que flipo. Bueno, me está gustando el juego. Este es chulo. Mola porque se nota que necesita un arma para cada cosa. O sea, la escopeta pues sirve. Para espacios así más cerradita. Vamos con la escopeta. Una escopeta. No como en The Conduit. De Conduit por cierto. Lo tengo por ahí. Ah, sí. Se la han cargado. Qué pena. Qué pena. Bueno, yo no sé lo que... La primera acabó un poco regulero. Bueno, bueno. Bueno, yo la primera me conformo con la primera. Tampoco sé a dónde iba la serie. Creo que en la primera acababan bastante arcos. Sobre todo la premisa de la serie. Lo que pasa es que lo delito. Cuidado. Cuidado. Pero bueno. Te lo has cargado. Pero bueno. Lo siento. ¡Hostia! Claro. Claro. Claro que sí. A ver, tío, ¿no? A ver, ¿dónde está la munición que había aquí? Aquí había algo, ¿no? El tío ansia. Me ha metido dos disparos a su colega. ¿O no lo veía? No, no. No, no. Casi todo. Casi todo lo habían cubierto. Habían dejado un par de ganchos. Pero... Vamos, los ganchos me importan una mierda. Te importan bastante poco. Lo que pasa es que lo que dejan abierto, pues es la premisa, ¿no? Se supone que es el legado. Hostia, me has dicho ahora el título. He dicho... Júpiter Liga. No, no, no. Es Júpiter Legacy. Entonces se supone que sí elijo, que sí tal, pues... Y... Y creo que están muy bien diseñados los malvados y todo. Están muy chulas. A mí me gusta bastante. A una pena que lo hayan que hacer. Ha llegado una gran cantidad de personal, soldados y científicos. Deben de haber encontrado algo importante. Ana, una amiga que trabaja en la administración, dice que han tenido que hacer unos dos turnos dobles para poder introducir todos los datos. Supongo que es una buena noticia, ¿no? 2 de agosto de 1953. Alaina Kozlov. Tiene nombre de... De Boska. Todos tienen nombre de Boska. Venga, vamos a ver esto. Ay, Dios mío. Estivado. Ahí, Endesa. ¿De qué? Del Júpiter. Pues sí, porque los enemigos... Él lo iba a decir, que estaba muy bien escrito. Digo, mola bastante. Es que, de cualquier clase de historia, el Nemesis del protagonista, de igual de qué género sea la historia, tiene que ser igual de bueno. O sea, igual de potente que el protagonista. Fíjate, incluso más. Fíjate tú. El Batman de Tim Burton. Funciona por Jack Nicholson. Buena idea, buena idea. Porque yo creo que no iban a ir a ningún lado. Y si aparecen los villanos, tenía que aparezcan... Que no aparezcan los de estos, ¿no? ¿Qué coño es? Va a salir. Va. Para acá. Un bicho asqueroso. ¿Dónde vamos con la escopeta? Que la escopeta nos placerá ver dónde está. Ahí abajo. Están ahí haciendo sus cosas. ¿Qué están haciendo? Para que hay gente más rara. No sé si agachado. No hago ruido o da lo mismo y me pillan igual. Pero bueno, yo voy a ir agachado. Hasta que me cuento. A ver. ¿Cuántos hay? Hay uno, dos... Tres. Creo que hay otro por ahí. Supongo yo... Según el diario de Mir 12, hay una entrada secreta en este edificio que lleva a la bóveda. Encuéntrala. Vale, vale. Busca la entrada secreta en la bóveda. Estoy en ello, estoy en ello. Bueno, pues me ha dado una alegría. Yo no me había dado por buscarla porque le daba por hecho que iban a ser segunda parte. Segunda temporada. Pero prefiero que hablen de los malos. Los malos están muy chulos. Dicen que es como que tiene clones o algo parecido. Pues mola bastante. Y luego... El rollo, ¿no? De la ideología de género que la... Tienen que matar y te estropean todo. Tanques criogénicos. Los tanques criogénicos congelarán a quien esté cerca. Dañan los enemigos congelados para destruirlos antes de que se congene. Vale, eso es con la copeta. Pero... ¿Dónde está...? A ver... ¿Eso es...? ¿Un tanque? ¿Los tanques criogénicos cuáles son? ¿Eso es esto? ¿Cuáles son los tanques criogénicos? ¿Será eso? Me dañan. ¿Verdad? No, no, no. Venga, hay gente que utilizada de esta. Digo, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Cuento, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tienes que estar aquí. Hay un tanque, me cago la moda Saca la escoperita Acaba abierto, ya esta Acaba la música de amenaza Super crocs, parece Hay mas, tiene que haber alguno, esta la musiquita Bueno, pues mientras salen o no salen Vamos a ir cogiendo tecnologías Eso que es, lo saca Corre, 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 corre Lo saca, eso que es Que comunistas son Vale, ahí, ostia Ha pasado Coño, no me he enterado de lo de la cinta Ustedes dos, reúnanlos y encuentren el dispositivo Que dispositivo Dígamelo Dimitrov se pudrirá antes de que yo le diga nada Si quiere seguir vivo, hará lo que se le ordene ¿Cómo? Dimitrov está perdiendo el tiempo Si cree que unos matones pueden ocultar la verdad Grabación, un momento, a ver si puedo poner Vídeo, si puedo poner subtítulos Creo que no se podía, ¿no? No se puede poner subtítulos Maldito No puedo leer lo que dice Bueno, a ver si puedo escuchar otra vez El aumento de la densidad del tejido muscular de los sujetos de prueba Solo puede deberse a los isótopos de E99 que... Este edificio ha sido clausurado ¿Qué? ¿Está usted loco? ¿Qué significa todo esto? Ha habido un fallo de seguridad Venga conmigo ¿Quién le ha dado autoridad para esto? Fui yo Doctor Dimitrov Usted sabe que el doctor Varysov no aceptará Me encargaré del doctor Varysov Es un traidor a la madre Rusia Madre patria Fíjate ese putin Dimitrov se pudrirá antes de que yo le diga nada Si quiere seguir vivo, hará lo que se le ordene Dimitrov está perdiendo el tiempo Si cree que unos matones pueden ocultar la verdad Vale Una de las voces participa en Morty En Ricky Morty Y es bastante masaria De ese estilo El doctor ese es el que hemos salvado Al principio del juego El doctor ese, Dimitrov ese Que es luego el amo del mundo Hemos viajado al pasado Lo hemos salvado de quemarse Y resulta que el amo del carabozo De nieto A ver, me he quedado por coger Me he dejado algo por aquí Yo soy muy de dejar una cosa A ver aquí Vale, yo sabía que me había dejado por aquí Y revistas eróticas Eh, la madre patria A ver, hay cosas guays Ya me he entrado ¿Puedo entrar ahí? No, no se puede Bueno, la verdad que últimamente Revisando esa área anterior La de Doom Patrol también está entretenida Incluso la de Umbrella ¿Cómo se llama? Umbrella Umbrella No se como se llama Umbrella Club Umbrella no se que Está bien Este es el diario de trabajo del doctor Víctor Barison Para agua, ¿no? Mis sospechas de que el E-99 puede alterar el tiempo parecen fundadas En el último experimento Una semilla de maíz maduró en solo tres días Algo asombroso El doctor Dimichev me ha pedido que pruebe los efectos del E-99 en humanos Por supuesto, me niego Apareme para Umbrella, umbrella es paraguas, ¿no? Umbrella paraguas Umbrella para agua Sí, era algo de... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad Es que... Coño, ¿qué susto me ha dado? Que era un fantasma y... Umbrella, que se... Me parecco un viejo Este viejo chocho, ya Eh, que te mato ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué toca? ¿Dónde vas? ¿Por dónde? A ver, y si me meto yo aquí No, no puedo A ver, eso tiene una pinta de que Voy a pasar de fase, un momento, vamos a investigar más No hay nada más, aquí hay un mapa El tesoro Yo le hicimos este juego Abuelo, pero tú tenías, ¿no? Tú tenías la Playstation 3, me dijiste O seguro que está Seguramente para Playstation Pero bueno, yo te entiendo, yo te entiendo, no te preocupes Si tú piensas como yo escribo Que luego lo mires Y digo, madre mía, que cateto, cuidado, cuidado No va a cañar eso Tengo que hacer algo, un momento A ver, tengo que activar alguna cosa A ver, este tío se metió aquí Y yo me veía Encuentra la entrada a la pobeda Como necesita Encuentra todo el vodka Este está muy chulo Lo que pasa es que yo creo que Como salió muy cerca del Bioshock Pues a lo mejor las comparativas no las aguanta Pero es un juego muy lineal, ¿eh, abuelo? Es para disfrutarlo una vez No creo yo que sea rejugable Pasó un poco como a Bioshock Que no es rejugable Fíjate tú, el Game of the Space Sí que es rejugable Sí que te dan ganas de empezar Con el personaje embrutecido Tío, esto que es Mira, bueno, esto que es A ver, voy a disparar esto Porque yo soy uno de disparar cosas No sabía Uy, yo no sabíamos 3, 2, 1 Bueno, ¿cómo he hecho de mal agua que hay lucky? Oye, yo tenía una linterna o algo Hostia, me cuido O sea, dame cuenta De cajo en la leche No, en este juego, ¿eh? En este juego no hay linterna Nada explorar, una pena Que no se puede explorar Pero bueno En este mundo tan molón O ruso Donde se puede matar Hostia, hablando de ruso Tengo que jugar a... También lo tengo apuntado por ahí El Chernobylite, ¿eh? El Chernobylite mola mucho Para sacar un mundo abierto Y joder Es que no... No hay tiempo Para tantos... Tantos... Hostia Charna, bolguete Es que yo no sé Pero... Por lo que... No sé si está... Si pasa por el Game Pass, ¿vale? Si no, nada De hecho, yo creo que hasta me... Me había dado de baja del Game Pass Porque no estoy jugando nada Ni lo he abierto Llevo un mes y medio Que ni lo he abierto Así que me voy a dar de baja Y cuando me interese algo Jugar algo concreto Pues me lo vuelvo a contratar Y ya está Es una de las cosas buenas del Game Pass Que te puedes quitar las masas Que no te interese Que ahora mismo no... No estoy jugando absolutamente nada Del Game Pass Y el del Ring Si no está en el Game Pass Tampoco me interesa Porque parece un juego difícil y largo Y bueno... Yo tengo un montón... Yo el Dark Souls El primero no me lo pasé Fue a punto de pasármelo Toqué las dos campanas Y me quedé muy cerca de la tercera Pero estaba tan... Ah, me lo jugué sin internet En la X-Bot 60 Y acabé tan... Tan hasta los ruidos De subir niveles Y de morir Intentando subir Hasta que luego ya leí por ahí Que... Está fuera del mapa Así que debes de haber encontrado la bóveda Contiene el dispositivo Por el que Dimit Seth mató a su amigo El DMT Vale, está en DMT Acá ahorita en la TAN De equipamiento De intentar averiguar Hasta que... Ya me dejarte Y como he dicho Que mi forma de jugar Es la de no mirar partidas Ni mirar nada Y ya me enteré Viendo partidas Porque... Había un monstruo No sé qué monstruo era Que no sabía cómo matarlo Era... Creo que en el subterráneo Había en el subterráneo No sé... No me acuerdo Qué es lo que era No sé si era un dragón O yo qué sé qué mierda era Y ya me enteré De que... El tío iba andando Y iba leyendo mensajes Y digo ¡Hostia! Claro que necesita la parte... Online Sin la parte online Caca de vaca Anota Este contenedor creado Con metal imbuido De E99 Parece responder Al dispositivo ¡Ja, ja! Oye, esa gracia Está muy bien doblada ¡No qué bueno soy! Hostia, tengo que buscar Eso lo voy a poner por ahí Dice... Lo logré He creado un dispositivo De manipulación temporal Bastante más pequeño Que mi propio original Ahora tengo que esconderlo En un lugar Donde el doctor Divichev No lo encuentre jamás Doctor Víctor Varisov ¿Dónde está? Dámelo Lo quiero Archivo de película Hola Saludos Estimados colegas Hay que bien Hablas para nada ruso ¿No? Soy el doctor Víctor Parison Jefe de investigaciones De Catorga Doce La investigación De E99 Está siendo muy fructífera El hallazgo más reciente Es que el elemento sirve para cambiar el estado temporal de otros objetos Este es el experimento 143 del dispositivo de manipulación temporal o DMT como suele llamársele Como ven el DMT puede revertir los objetos a su estado original o también envejecernos No hay que apuntar con el aparato a una criatura viva El efecto es muy desagradable Ya he empezado a trabajar en una versión más reducida del aparato Por desgracia el DMT solo funciona con objetos impregnados con E99 Estoy haciendo grandes progresos en la investigación y seguiré adelante Por la victoria comunista ¿Algo no va bien? Espérate Espérate, espérate Voy a mirarlo yo a ver si yo va bien esto Hostia Me cago en el OBS Me ha desaparecido El indicador de si perdía frames o no Me cago chica más Pues no sé Si va bien Espérate Voy a comprobar Lo voy a comprobar Si te va mal Porque el otro día me lo dijo Crowell Y si no llegas es porque me lo dijo Lo comprobé No me di cuenta de que estaba transmitiendo A una resolución muy alta Porque lo comenté, que toqué, puse una cosa que fue emitir al tamaño de fuente Sin darme cuenta porque solamente quería redimensionar una, a ver si lo tengo aquí abierto Redimensionar una cosilla A ver, lo voy a actualizar Tan pausa Tan pausa Le cuesta ¿Va? Para la banda Ah, pues no Va bien, va bien Vale, me voy a dejar aquí puesto la transmisión Ahora lo que pasa es que lo veo con atraso, no con retraso Eso es que me gustaría que dijera, ¿no? Tengo retraso Vale, si me dan una subvención, vale Me van a dar el dispositivo Me van a dar el dispositivo Venga, dame el dispositivo ¿Dónde está el dispositivo? Sí, reiniciarlo porque aquí se ve bien Voy a poner Vamos a poner el OBS aquí Directoide Qué ruido Pues disculpa, tío Si sea culpa mía, disculpa Y si no, pues no puedo hacer nada ahora mismo Voy a emitir Me voy a empezar a emitir a 720 Porque yo creo que mucha gente Entra Y el problema a lo mejor es porque emito a 1080 Y a 1080 Y a 60 Hz Entonces a lo mejor debería de Tomar a yo grabó Antes que él lo hacía cosa hecha Por el tema de que Me lo bajaba Y necesitaba que Twitch Grabase O sea, se dejase 1080 Pero yo creo que es mucho mejor Como lo estoy haciendo ahora Mañana me parece a mí que lo voy a bajar a 720 Dice el prototipo está listo Es una bestia grande y tosca Voy a necesitar una solución más elegante Pero por ahora servirá Sí, pero es lo que pasa Crowell Mucha gente pues lo ve en el móvil Yo veo Twitch Siempre que he visto Twitch He visto Pa' dormir Me lo he puesto pa' Pa' echar un ratillo Y está ahí descansado Me ha entrado otro Está ahí disfrutando de la vida Y digo Ah, qué malo es Qué mal juega Yo juego mejor Yo juego mejor Y lo hago todo mejor Consigo el dispositivo Tengo que matar a alguien Lo mato ¿Qué te pasa, Quiro? A ver, aquí está el dispositivo ¿Dónde está el dispositivo? Ya, aquí voy a utilizar el dispositivo mucho ¿Verdad, Quiro? Espérate, Quiro Precioso O sea, todavía queda un buen rato Vamos a jugar un rato Un buen rato ¿Y qué te agrada ya? No, las 12 y media pasada Creí que era más temprano En mi cabeza Hostia Ahí está Soy el doctor Marisol Y este es el registro grabado 19 Del proyecto de investigación De la iniciativa Moscú Relacionado con los posibles usos Del dispositivo de manipulación temporal ¿Quién me llama? El dispositivo ODMT ¿Cómo lo llamo? Hostia Tengo que matar a gente, seguro Mete la mano ahí Mete la mano Comunista Mete la mano Mete la mano, Pacho Madre mía La que estás liando Como luego le pique un poco la mano Dime tú Donde encuentro Robotas Para tirarme A ver cómo se usa el cachorro Vamos a ver Vamos a ver En el futuro Dice DMT Has conseguido el dispositivo De manipulación temporal El DMT Te permite Trasladar objetos En el tiempo Volviendo a los viejos O nuevos Envejece O renueva Objetos del mundo Con el botón Izquierdo Izquierdo Pero espérate ¿No? Tendré que encontrar Algo que me mole El tutorial del tiempo A ver Ah, es un toque Nada más Usa LB Para revertir Ah, con el mismo botón Es divertido ¿Se me gasta el toque? Se gasta Se gasta esta mierda Esta mierda Se gasta Muy bien, muy bien Aguilí Me gusta Me gustaba mucho El Aguilí Ese era muy gracioso Me mola bastante El Aguilí Ábrete Venga Ya está, ¿no? Ah, vale Transformate Autobots Transformate Le doy No hace falta Y si le doy Desde fuera Ah, vale Impulso Sustituye tu ataque Cuerpo a cuerpo Por una potente Explosión de energía Y99 Usa El botón derecho Para disparar Un impulso Pues claro que sí Mardito Mardito Comunista Yo soy comunista Vamos, pato Ah, si me gasta, ¿no? Ah, que se recarga solo Se ve que no puedo mejorar Vale, y puedo hacer cosas maravillosas Desde aquí No, ya no se abre A ver, ¿dónde están Las cosas maravillosas Oye, ¿no? Eso caen Pero bueno, eso que mierda Que clase Plantas que no sabes Esa Ah, pero bueno Igual ahí a esto ¿Y qué se supone Que tengo yo que hacer Se oye, se oye, se oye Se siente También tiene que ver mucho Con el wifi De tu casa Y desde la distancia Que está de tu ruta Y de la gente Que está utilizando En tu casa El de este Porque Twitch Twitch Utilizas recursos Cuidadito Cuidadito con Twitch Pues no vas con Twitch Aquí hay cosas Los lanzamos viejos Ahí está la aplicación Entonces Estaba utilizando El 4G O el 5G O el 20G Bueno, ¿y qué coño Quieres que haga? Espérame un segundito Ahí hay un dispositivo Si me lo cargo ¿Esto qué pasa? ¿Que se caen? ¿Qué pasa? ¿Me puedo matar aquí? Bueno Hemos activado todo esto Se supone que por aquí Hay algo Interesante ¿Eh? Energía del DMT Envejecer La mayoría del oso Porque esto requiere Una cantidad de energía mínima Pero hace falta más Para envejecer A organismos Como los soldados Y las criaturas Madre mía Lo que vamos a liar aquí Vamos a ir Como si fuésemos El arco de la alianza Bueno ¿Y qué se supone que estoy haciendo? Es que no sé Si esto es un rompecabezas Tendría antes que averiguar Me han dicho esto Por el tema de A ver Esto se sube Pero Tiene algo que ver Con algo Esto no Vamos a dejarlo jodido Ah coño Si Si Tonto Ahora Vamos a ir Venga Ahora Yo Serta Corre 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 A ver Toca Tecnología de armas Pues para mí Vale A ver si encontramos Un armario De esas de armas Ya está Eso irá Que decepción Más grande Vale Ahora que Tengo que encontrar Renko Te tengo en el GPS Por nuestro bien Espero que tengas el DMT Debes usarlo Para regresar a 1955 Y evitar que Dimitzen mate a Bariso Él es el único Que sabe Cómo podemos devolver la historia A su curso correcto Vale ¿Por aquí o qué? 1955 Esto es el regreso Al futuro comunista Pero y esto Y esto Estas son las plantas De DMT Del U-99S Me cago en la mansilina La cosa está Arriba Vamos para arriba Ya está No puedo subir Más para arriba A ver Si me subo aquí Hay algo más por aquí Nota Nota Diario de trabajo Del doctor Víctor Barisov Los trabajadores Descubrieron Una caverna Llena de depósitos De E-99 Bajo mi laboratorio El otro día Esto explicaría Los problemas En nuestras mediciones Voy a hacer Que la sellen Para intentar Aisilar Nuestro trabajo De sus efectos Parecido A la vacuna ¿No? Están ahí Trabajando Pinchando a la gente Trabajando ahí Ahora ve Vámonos para arriba Me cago con la silla No, no, no Pistolita no Qué maravilla Vámonos Entonces Yo podría Perfectamente Beberme El mismo Litro de leche Todos los días Luego Andas a esas O sea Me lo vacío Doy a tragar Tiempo Me lo guardo Le doy a tragar Tiempo Está bebiendo Siempre el mismo Litro de leche Qué gran idea Vial de E99 Vale Por aquí hay algo Vale Venga Vámonos Deberías de estar Cerca de una grieta En el tiempo Se formaron Cuando la singularidad Explotó Y puedes encontrarlas Por toda la isla Vale Estupendo No nos veía Vale Esto ¿Y ahora qué? Grietas temporales Las grietas temporales Junto al DMT Te permiten Viajar al pasado Son Pecañas Aberturas En el continuo Espacio-tiempo Creadas Con grandes Cantidades De E99 A ver Tengo grandes Cantidades De E99 Cronodetección Cronodetección Usa tu DMT Para detectar Los cronopasos Manipulables Cercanos Que te ayudarán En tu camino Vale Se ha grabado Porque a partir de ahora La cosa se complica Un poquitín Si se encuentra Personas De lo autodifinal Se los cargará Con severidad A ver Me cargo a este tío Puedo Puedo Hacer experimentos Con esta gente ¿A quién le pregunto? ¿A qué? ¿Para qué te hayas algo? Todo el personal Debe salir inmediatamente Vale Entonces Ahora viene La parte que te recuerda Mucho a Bioshock ¿No? Con la mano izquierda Liabas la mondiada Con la derecha Pues arrebentaba A la gente Con tu arma Entonces yo creo Que en su día No tuvo suficiente éxito Este juego Porque Estaba muy cercano El Bioshock Entonces para eso Te hacía con el Bioshock Vale ¿Dónde están los biopasos? Mira La foto de la cabeza Ah Pero me he cargado A toda esta gente Ah vale Espérate Espérate Por aquí había cosas Espérate Vamos a cogerlas Que seguramente Hemos empezado En el punto de guarda Aguantareado Espérate Vamos a ir despacito Voy a apuntar bien A ver si puedo A ver si puedo salvar A mi colega Eso se ha empezado Y póngase junto A esto No me podrán callar Toma cabrones No cargue a mi colega A mi colega A ver Este está vivo Ah no Hostia A quien coño Me he cargado Ay dios mío Aquí me he cargado Me he cargado A mi colega Sal de ahí El asqueroso Me lo he cargado Por ahí Espérate Hasta que no me lo cargue Espérate No que suben No que suben Vamos para allá Vamos para allá Soy el peor aliado del mundo Vamos despacito Vamos despacito Vamos despacito Nosotras a la metro Nosotras a la metro Nosotras a la metro Nosotras a la metro El comunismo Es exactamente igual Que los otros Hostia 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 Relájate un poco Hostia 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 leche Que esto me da Coño Madre mía Estoy peor que antes Coño Yo he buscado de arma No creo que había Por aquí un botequillo Oh macho Que difícil Se pone la cosa ahora Menos más Que lo he puesto en normal Vamos a curarnos Vamos a curarnos A ver si puedo mejorar La salud Porque voy a tela Espérate Por aquí hay munición Es que no sueltan nada Me parece Buen día Buenas tardes Medes A ver si me dan Un Estas notas Las hemos leído A ver si me dan Un botequillo Yo a esto no he dado ¿No? Yo a esto A ver qué pasa 1955 Lo que sí que me gusta Lo que sí que me gusta Lo que sí que me gusta Es la estética De la publicidad Comunista Me encanta Si sueltan cosas Pero bueno Entonces Espérate un segundo A ver Lo cojo automáticamente No tengo que dar A ver Lo cojo automáticamente Para curarlo Hay que montar Un pull A ver Por aquí no hay nada ¿No? Vale Con cuidadito Venga Nos cargamos Al de la derecha Eso Concéntrate El malo Al de la derecha No se lo permitiré No recu... Bien A ver Dame el bosca Digo Dame los datos El DMT ¿Cómo? Me ha salvado la vida Lleva usted el DMT Y un uniforme americano Ah, americano Claro que sí Algo debe de haber ido Muy, muy mal Nada que estoy Tranquilando a mi madre patria Sígame Necesito mis notas Hombres de Dimitri Coño Concones Venga Que era una misión de escoltar ¿Cómo? ¿Cómo? Cuidadito Voy a intentar cagar Esperate un momento Un momento Un momento No corras tan Coño que me he dejado ahí Energía Me cago La más sena Con el capullín este Se lo van a cargar Espérate Quédate aquí estoy No hará caso Te van a coger Para inmunición O algo por aquí Y que manía tienen Que prisa tienen A ver Hay alguien por aquí Venga No Me está poniendo Tocado a los nervios Pila de energía Del DMT Tu energía El 99 Se regenera Pero puedes usar Las pilas de energía DMT Para llenarla Rápidamente Usarás una Automáticamente Cuando no te quede Energía El 99 E intentes Utilizar tu DMT También la palabra Del día Es El acrónimo DMT Espérate No abres la puta puerta Hay dos guardias ¿Pueden cargarse de ellos? Algo que sí Incluso de ti ¿Pueden cargarse de ellos? Ahí está con guardia Venga Uno me lo cargo Con el rayo láser Vamos Está pasado ¿Qué está pasado? Hostia que chulo ¿Os acordáis de Diana Young En la última En cruzada? Yo soy El que cogió El gallo Si nos negábamos A trabajar Con la singularidad Pero no pensé Que recurriría A esto Muy bien Venga Vámonos Vámonos de aquí Vámonos 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 Gazota Ah Eso Es un caja fuerte Oye He arreglado Una cuenta No se abre En serio No te acuerdas De la puñetera El DMT Manipula El proceso De envejecimiento De los objetos Y los hace A falta de Otro término Más nuevos O viejos El tiempo Afecta Hasta a las cajas Fuertes Se nos acaba El tiempo Por favor Envejezca La caja Con el DMT Venga Intentándolo Venga Chocá ¿Va esa mierda? Chocá Hostia Bueno Coja esto Es un prototipo De arma De E99 Hostia Puede ser muy Inestable Pero debería Inclinar la balanza De nuestro lado Buscador Se llama Mantén El gatillo izquierdo Para dirigir El proyectil Cargado De E99 Este fusil Dispara proyectiles Cargados Y carteran El tiempo Y permiten Que el usuario Los controle Soltado un buscador Pero entonces Que tengo Esta arma Y cual más ¿Te has tirado? No quieres soltarla Toma ¿Te lo tengo que utilizar Con esta mierda? Muy bien Toma Es masqueroso Toma Política abierta Toma Fronteras Hostia No le he dado ¿Se ha dado? Toma Lo ha denunciado Yo Toma Lo ha denunciado Eh, eh Hostia Ahí, eh ¡Uuuuuh! La creía que te iba a salvar Pero no Hostia Yo quiero jugar todo el rato Buen esta mierda ¿Dónde está? Está ahí ¡Eh! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Aca! 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 ¡Ostia! ¡El tobillo! ¡Su parte de él! A ver, ¿quién más? ¿Quién más hay por ahí? Es que no lo veo A ver, ¿quién me está hablando? El 2 ya es que no puedo guardarle esto para luego Esto es demasiado Esto es demasiado chulo Por eso Este juego está prohibido ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Ya la ha cagado! Aquí, ahí había uno Pero... Este, de verdad, no... Es que le tiro el arma Ni cago ni la leche Con lo chulo que está A ver ¡Ostia! A ver, es que creo que está por la derecha Pero... Es que no lo veo Ahí está Quieto, quieto Quieto La gente Creo que están por la izquierda Verá pede, espérate Venga esto No ¡Ostia! ¡Ostia! Espérate, espérate Muchacho No hacía falta, no lo hemos movido, ¿eh? ¡Mamá! 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 Vale, pues necesito un botiquín... ¡Ya! vale, me quedan balas del buscador no, no tengo más balas, pues entonces vamos a buscar un buen botiquín, me viene discándolo, vamos a buscar, vamos a buscar más cosas, no sé si llevármelo, vaya mierda que no pueda, este arma es el mejor arma del mundo por lo menos va a divertir, pues macho, como fueran mis pedazos eh, eh, cuidadito este es mi colega, pero era un osado espérate que voy a recoger un poco de munición y de botiquín vamos a ver, yo preocupado y resulta que él tiene igual peligro el más atrevido de la historia espérate, el de las botas más atrevido de la historia espérate, un botón, vamos a buscar cosas guay espérate, ostia, pero que pasa con el botón, no será un traidor, pero por aquí hay algo mirad, no sabía, no sabía que me iba a dejar algo guay vale, como vamos por espacios cerrados, ponemos mi escopeta a ver, ahí hay otra cosa, ostia, me voy a dejar un botiquín, menos más, menos más, hay más cosas por aquí vale, por aquí no, por aquí tampoco, vale, vámonos tío, eh, le he echado a abrirle, no tiene ni una escopetilla ni nada, eh espérate, por aquí no hay nadie vale, hay algo por aquí yo no me voy de aquí sin aspergurar, lo que me da igual que se carguen al doctor para mí, para mí, para mí, para mí vale, por aquí no hay nada, vamos no se puede abrirle, no como que corra mal lo bien que funciona el juego, eh, luego va de escándalo por aquí había algo escondido, no venga tú te quito ya, eh, no vayas a correr más de lo que... con ese tío está un poco reventado, no creo yo non se puede abrirle ¡ah! 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 ostia ¡oh! ¡oh! ¡ah! 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 pues, pues, menos mal que él buscaba a estos garras experimentaban, que lo han repartido por todo o así salvo. Espérate, voy a intentar reservar ese arma. Coño. Como es, peroso. Muere, ¿comunisto yo? ¿Cómo? Subiendo las cosas a los autónomos. ¿Esto qué es? Una biblia comunista. Vale, pues, espérate. Vamos a recargar. Ya recargado. Vamos a coger el buscador. Lo buscamos. A ver, a ver si consigo... Wow. Es una pena que no pueda guardarla. Lo voy a dejar aquí. Vamos a asomarnos por aquí a ver si hay algo. Vale, ahora sí necesito el buscador. Lo voy a dejar aquí a ver si hay algo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a darle a esto. Coño, esto no es el mismo sitio de antes. Archivo de película. Venga, vamos a ver la película. ¿Se da a la parte? Ahora es que nos cuentan. La prueba siguiente demuestra las aplicaciones prácticas del control de las distorsiones temporales del E-99. El punto muerto es un aparato que al activarse detiene el tiempo en un radio. El efecto dura un tiempo limitado y puede ser desactivado con energía gravimétrica. Se puede reactivar desplegándolo de nuevo. La distorsión temporal también es un útil escudo. Estoy seguro de que dentro de un año mi investigación nos proporcionará armas muy superiores a las occidentales. Así podremos iniciar la conquista hasta la victoria comunista. Por la Unión Soviética. Por la Unión Soviética. Oh, ahí, tiene claro. Hostia, pero son como granadas temporales. Bueno, pues, ¿y dónde están? Dámela. ¿Dónde están las granadas? Venga. ¿Cuánto rollo me va a dar una granada? Ahí están. Vale, parece que por ahí puedo entrar o algo. ¿Cómo? Abrir. ¿Lo que es? Para mí. Espérate, me parece a mí... ¿Qué lechito ha cazado aquí? Espérate. ¿Qué lechito ha cazado aquí? Espérate. ¿Qué lechito ha cazado? No sé qué lechito ha cazado porque... ¿Esto qué es lo que hace? ¿Flota? No es como experimentos, ¿no? Y no me dan granada de esas chulís. Granada temporal lo dice. Bueno, granada, venga. ¿Dónde está el doctor? ¿Doctor? ¿Doctor? Vamos a coger Me voy a curar Cogemos la metralleta Cogemos esto ¿Cuánto me queda? Siete ¿Dónde está el doctor? Vamos Ah, se puede abrir esta puerta Cogemos, si son mis pasos, ¿no? ¿Se voy dejando ya marca o cómo? No la saca Madre mía, el brazo de pobrecillo Que los mismos padres de familia Pero ¿a quién le manda a dispararme a mí? Si es que no saben lo que hacen Bueno, toca ahí Por aquí yo no me he cargado otro Bueno, vamos, vamos, Licio Yo no sé cómo será Es difícil, pero Espero que no me lo complique mucho Ahora saca Pero bueno, que no deja de abrir puertas Sin que yo esté Solo un poco más Vale, pete Vamos a cambiar No, no, no Coño, cógela Coño, no me acordaba yo Que los soltamos ¿Ahora qué? Objetivo cumplido Ya está No me ha tomado más gente Qué incensión Aquí Aquí debemos separarnos No se preocupe por mí Estaré a salvo en esta torre Y esté seguro De que volveremos a encontrarnos Use el DMT para activar esa grieta Lo devolverá a su propio tiempo Vuelve a 2010 Muy bien Muy bien ¿Y tú dónde vas? ¿Al vatar? Que hay un cuarto de bañil Buena suerte a los dos ¿A qué le habla? A los dos ¿De qué coño habla? ¿Qué coño habla? Vámonos Buena de contenido No apaga la consola Sí He vuelto a ella Parecía el lugar más adecuado Venga rápido Tenemos mucho de lo que hablar Y mantenga los ojos abiertos He enviado a una amiga común A buscarlo Ah, a la ternerita Bueno Parece bien Va a dar el miedo La cabaca Se supone que era aquella torre ¿No? Archivo de película Vamos a ver La bomba esa no me la han dado Qué buena película Echa Miguel la tele rusa Esta es la primera prueba grabada De un humano Que atraviesa una grieta Voy a grabar mis observaciones Según me voy desplazando Espero salir en la grieta 6 Que parece unida a esta Y ha aparecido cerca del puerto Estoy entrando ahora Siento un leve cosquilleo Incluso a través del traje La verdad No estoy viendo nada Fuera de lo corriente Y como ven No se percibe ¡No se percibe! ¡Apárenlo! ¿No lo ha pasado? ¿Se ha vuelto viejo o qué? Claro que le ha pasado Eso no 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 Nos lo ha advertido El La verdad Plano Los planos de la fórmula Permiten a Brisoft Crear nuevas mejoras Cuando los encuentres La mejora estará disponible En el aumentador Plano de mejora De héroe Has descubierto vigor Aumenta tu salud máxima Usa tecnología E99 Para adquirir mejoras En cualquier aumentador Uno de los mejores He hablado antes de tiempo Y se puede rejugar Aumentador Puedo usar la tecnología E99 He hablado antes de tiempo Y se puede rejugar El título Con el personaje Subido de nivel Tirador preciso Aumentado Equipo DMT Usa tecnología E99 Para crear equipo DMT Tras adquirirlo Deberás equiparlo Para obtener su beneficio Empieza con una sola ranura Para equipo DMT A ver si lo Y me recuerda también Un poco ¿Verdad? A Bioshock Un poquito De Able Space Un poquito Impulso Vantajas del DMT Usa tecnología E99 Para mejorar Algunos poderes Del DMT Aumenta el daño O retroceso Causado por el impulso Vantajas de héroe Quiero energía Vantajas de héroe Es lo único que tengo ¿No? Usa tecnología E99 E99 Vigor Y mejora de armas ¿Qué significa eso? Comprar una mejora de armas Con tecnología No, no Quiero más Quiero más vida Coste ¿Cuánto tengo? 2700 ¿Puedo comprar más? A ver Esto vale mil ¿Y esto? Tirador preciso Aumenta la precisión De toda la arma Eso es interesante Y ya está Pues vale Espérate Que pena No tengo más Vamos a buscar Toca Para sacar Una nota El mechero Bunsen Está fallando No funcionará Cuando Ah No funciona Ni cuando Abro la válvula Al máximo Podría echarle un vistazo Iván Iván Draco Iván Draco Pues ahí funciona perfectamente Si era el tío Mierda Se trabaja Tontamente Esto lo hemos visto Esto no se puede abrir Pues Ya está Vamos a matar gente Hemos acabado Con lo nuestro Un momento Equipado Y como me equipo Las cosas Supongo yo Que cuando me la equipe Una ranuna O sea que se refiere Como la de equipa Usa el botón Izquierdo Para que De mi chef 1955 Tengo el de 5 Vale Pues vamos a darle Le va a ir a la pinza Pero pone que puedo No En el pasado Lo borra Eso no gasta Eso no gasta Y Vamos con la copetita Por aquí Súper Ahí Abre Que bien Me viene Me viene De escándalo A ver Hay que leer A ver No nos veía Vale Ahí puedo mejorar Las armas Vamos a hablar Volvimos A probar El módulo Antigravitatorio Y volvió a fallar Esta vez El objeto De prueba Atravesó el suelo Reforzado Y van Se libró Por los pelos De ser aplastado Una lástima No me gusta nada Técnico Señor Dimitres Hostia Que buena gente Hay por aquí A ver Vamos a mejorar Mi escopetita Vamos a mejorar La escopetita Porque la valquiria Ya la ha mejorado Venga La escopetita Cargador mejorado Aumento de edad ¿Cuánto tengo? Solo uno Venga Cargado Me he escorado Me he escorado ¿El de este? ¿O tengo que darle a aceptar? Sí, sí, sí Te lo he gastado Algo más por aquí No, no Carga Vámonos con la escopetita Bueno Voy a tocar Por ahí Pero en comunista Madre mía Madre mía La calidad La charla La va a tocar Mejora del DMT Y cuando se lucha Y cuando se lucha Este hombre Hay que buscar la mierda No lo veo útil Bueno, pues muy rico Bueno, pues muy rico Y que se supone Que hemos aumentado La potencia ¿O qué? Gravedad Ah, esto es nuevo Recoge objetos Con RS Y pulsa El gatillo derecho Para desplazarlo Ojo de macho A mí no me complica En la vida RS Ya con este Largo Vale Ahora podemos saltar Por aquí Nos vamos a matar Un buen costalazo Dice Renueva las cajas Dentro hallará Muchas cosas guays Muchas cosas comunistas Muchas cosas comunistas Qué barbaro Vale Ya no me acuerdo Lo de Era así Era con este Con este Va a encontrar Otra cosa guay aquí Tanto que Ahora Ay Vamos Hay bichos Hay bichillos Por aquí Vamos a intentar Reventarlo un poco Bueno Te voy a dar Tiene que ser un bicho De eso Claro Claro es que Con este cambio De historieta A ver Te voy a ver Tengo a ver La puta Coño Me ha asustado Y todo Creo que se ha caído Ah por ahí Tengo que acostumbrarme Al uso De Esto Que se supone Del azar Dice Dice Usa RS una vez Para recoger Un objeto Y vuelve Para dejar Un objeto Ah vale Prefiero llevarlo así No Así Pasa menos Quepo o no Quepo No Tiene que estar Arreglado Ok Se supone Que tengo Que subir Para ahí Ya Si no Que me han enseñado A usar eso Pues vale No se si lo he aprendido Pero bueno Hay cosas guay ahí La puedo recoger Ahí ese ojito Porque eso me interesa O así volaba Vale Me recuerda mucho Al viajón Las plantas Estas asquerosas A ver Esto es para subir Aquí ¿No? Aquí Espérate Tendré que subir Esto aquí ¿No? Ahí Espérate Ahí hay algo Espérate A ver si puede Llegar con un saltito Vamos a soltar Planos de equipo DMT Ha descubierto Buscar y destruir Obten más munición Al derrotar al enemigo Usa tecnología De 99 Para adquirir Mejora en cualquier Reaugmentador Muy bien Muy bien Eso Pero creo Que lo tengo De activar En algún sitio Bueno En las máquinas A ver si puede Esto alterar En el tiempo ¿Puedo subir Arriba De algún sitio O no? A lo mejor Puedo pasar Agachado Ah vale No hay un dispositivo Ahora tengo que arreglar Aquí algo Entonces Tengo que arreglar Aquí algún dispositivo Como que no ha visto ¿Vale que esto? Venga Ya mismo le voy a dejar Que me estoy inventando mucho Eso ya a la una de la mañana Voy a destacar A ver que pase Esta parte Y llegue a un sitio guay Porque Me he quedado aquí Encerrado A ver Vamos a poner aquí ¿Para aquí? Pues no lo sé A lo mejor Ah vale Para eso Venga 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 Lo ponemos debajo Lo dejamos ahí Vale 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 Que interesante Esto Uy Le he copiado Vale Que tengo la escopita Voy a sacar la escopita Venga Con la izquierda Le damos El parizón Guardando contenido Mira Pues casi casi Bueno Vamos a avanzar Un poquito más A ver si podemos ya Bueno Me tengo que acostumbrar También al tema este De arrastrar cosas Quieto Que cuando llegan En el tiempo Yo los puedo Traer otra vez Para acá ¿Te has creído? Estos son Bien ¿Quién? ¿Es detrás mía? No Hostia ¿Y esto qué le ha pasado? O sea Que te ha colgado ¿Dónde está? Cuidado No No Vale Vamos a utilizar La metrolita Qué chulo está el juego Está chulísimo ¿Hay algo por ahí? ¿Hay algún tío Al que le pueda Disparar esta mierda? En algún momento Capitán Encontrará Un acercón Que lo lleve Al piso superior Del edificio De administración Los demás caminos Están bloqueados Los demás caminos Ah, vale. ¡No! ¡Uy! 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 ¡Está aflojada! ¡Quédate! ¡Vamos a cargarnos! ¡Mierda esto! ¿Eso qué es? ¿Aquí qué hay? ¡Hala! ¡Nos cargamos a todos y luego ya investigamos! ¡Uy! ¡Qué cabrona! ¡Me han tirado! ¡Ah! ¡Porque! ¡Porque! ¡Corre! ¡Jaja! ¡Corre! 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 ¿Qué te ha pasado? Mira, a ti también que te ha pasado. El libro lo tienen expandido. Tienen la ampliación de memoria. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Qué gustito da! ¡Ey, quito! ¡Espira! ¡Ah, ya va! A ver, la musiquita ha parado ya, ¿no? ¡Ah, ya va! ¡Venga, vamos a investigar un poco! A ver si encuentro algún botiquín suelto. Esto se ve que se puede abrir de alguna forma. Bueno, por aquí no hay nada. ¡Mira qué botiquín! ¡Oh, creía! Es que no iba a verlo. Espérate, por aquí no me he dejado nada. A ver, toca, una nota. No me gusta la nueva leche que están sirviendo en la cafetería. Es naranja y brilla. Me siento viejo cuando la bebo y las galletas se deshacen por completo cuando la mojo. Vale, pero esto ya lo habíamos leído. Los chiquillos. Los chiquillos, pobrecillos, ¿eh? Lo primero que hemos visto son los chiquillos. Nadie piensan en los chiquillos comunistas, ¿eh? Bueno, aquí presiento un ataque. Tengo las armas a recargar. Sí, vamos mejor con la metrulleta. Ahora, para que no te entiendas aquí. Envejecimiento. Envejece a los enemigos con el DMT. Usa el botón izquierdo para envejecer a un CEC. Lo obligarás a cambiar de tiempo ralentizando. Bueno, eso lo intento yo todo el rato. Eso ya lo he hecho. Era un consejo absurdo, ya lo había hecho. Bueno, ya. A ver. Vale. Y esto para mí. Y esto. Se abre, no se abre. Vamos para allá. ¡Mío! Los quichos en la puerta, que no me dejan entrar. Debe coger el ascensor hasta el piso superior. Vale. Eso me gusta. Coge el ascensor hasta el piso. Ahí. Yo no uso las escalaras. Vale. A ver. Desde luego, el juego no te deja. No, no, no me va a dejar que me pierdas. Que lo puedo coger. Así que. Lo puedo levantar. Salud a Máximo. Pero. Tecnología. 1.600. Ya mismo podemos comprar cosas guays. En los sitios adecuados, claro. Dice. Cuatro pacheros. Bunsen. Bunsen. Un objeto de prueba de antigravedad. Tras máquinas de escribir. 50 cajas de galletas. 45 litros de leche. Invoída con E99. Pues. Una lectura muy interesante. Bueno. Nosotros tenemos que dar todas las mierdas que hay por ahí. Menos más que nos han dejado una facturita del Carrefour. Esas que son interminables. Las cosas de verdad. Vosotros comprobáis. Yo de verdad. Yo a veces digo no. Que me engañen. Espero que me engañen. Si me han cobrado tres veces algo, me da igual. No pienso leer todas esas putas facturas. Guárame contenido. Espérate. Vamos a seguir investigando. A mí me va a descachar el botellín. ¿Esto qué es? ¿Lo arreglo? ¿Yo lo arreglo? No lo puedo arreglar. Vamos a coger un poquitín más de pata. Oye, pero esto parece que aquí arriba puedo. Hay cosas guay aquí. No puedo pasar a otra zona. ¿Cómo? ¿Puedo arreglar el pie? ¿Puedo arreglar? Ah, esa es la escalera, ¿no? Vale. Déjale. Y esto. Creo que esto se puede abrir. A estas habitaciones creo que se me gusta, ¿no? Pero la otra sí. A lo mejor a la vuelta. Pues si vamos a la torre esta. ¡Hostia! ¡Hostia! Me cago en la leche. Para hacer la abriada, la editar un poco. Lo mismo. Pues ya. ¡Vámonos de aquí! ¡Corre, desgraciado! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Cierra la puerta! ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? Para que me cuente en qué coña es el tío. Escucha la cinta, por favor, por favor. Este es el diario grabado del Dr. Vasily Corkin. Me volvió a visitar la noche pasada. El sujeto alfa del experimento de teletransporte. Es la cuarta vez en las últimas dos semanas. Se materializa de la nada y parece ser más corpóreo. Cada vez que aparece, debo admitir que me asusta un poco. Sus ojos no muestran buenas intenciones. ¡Oye! ¡Hombre, pincho! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? No, voy a grabar ya, que ya es muy tarde. Venga, chelo. A ver si se graba la partida. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas al cole? ¿Qué juego es este? Este es el Singularity. ¡Hostia! Vamos a coger la escopetilla Singularity de Equipo 360. Que lo deje, como siempre, lo dejo todo. Que lo deje todo. ¿Eso qué es? ¡Hostia! Vale, y esto... Creo que es disparando hasta, ¿no? A ver. Ahí, ahí, quieto. Tate, quieto. Tate, quieto. Ahí, quieto. Ahí, quieto. Quieto, quieto. Ahí, ahí. Quieto, quieto. Correcto. A ver. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Quieto, quieto. Ahí. Quieto. Vamos a usar un poco de escopetita. Mi escopetita, querida. Hostia, no. Que eso no es. Esa. Vale, pues estupendo. Hay algo... Hay más cosas guays. Por aquí. Eh. Creo que había algo guays. Vale, en cuanto a si grave, lo que pasa es que grave, ya lo dejamos aquí. Y que hemos avanzado un poquito. Ya debería de estar viendo el patio que va a tener que atravesar. Hostia, ahí está el bicharraco ese. Ojalá se grave ahora. Yo creo que se ha grabado. Me apetece enfrentarme con él. Bueno, sí, la verdad, que sí me apetece. Hay muchísimo. Vamos allá, va. A ver, ¿qué pone aquí? Coronel Ivanov, división de armas. Doctora Bulushok. O Bulushok. O como sea. Coronel Ivanov. Entienda que tengo en gran estima al doctor Korkin. Korkin, no es de la serie. Korkin. Pero últimamente se comporta de manera errática. Habla entre dientes. Está de muy mal humor. Y se comporta como un paranoico. Creo que ha sofrido una crisis nerviosa. ¿Podría reunirse con el doctor Korkin? Quizá le convenza para que se tome un descanso. Busque ayuda profesional. Gracias, doctora Ania Glushkov. Pues muy rica. Pues muy rica la doctora. ¿A qué la escribí? A ver. Wow, qué fecha más y una. Va de ir por Polonia. Creo que no. Sí, sí. Mejoramos, mejoramos. A ver. Centurión. La pistolita. Pero no quiero la pistolita esa. Y nada. Vamos a mejorar ahora. Creo que tengo una mejora, ¿no? Pazando la metralleta. Es que la Valkyria va guay. Vamos a mejorar esto. No, que no tengo. ¿Pasa para que me dejan esta mierda? Qué decepción más grande. Pero bueno, qué forma de darme esperanza. Yo creí que tenía una mejora. ¿Me habré dejado por aquí algo? Alguna mejora. El bosca. Vale, vámonos. Lo supongo yo que en algún momento. Hostia. Hostia. Uy, métele con el helicóptero. Hostia, pero me están disparando a mí. Muchísimas gracias a todo esto que le he hecho. Qué entusas. Venga, vamos a explorar un poquito esto. A ver si encontramos con el bosca. Nota. Aún no nos hemos encontrado el americano, pero debe seguir en la isla. Mis hombres seguirán buscándolo. Puede que el doctor Marisov sepa más de lo que dice. Doctor de mi chef. Eh, estoy quieto. Yo quiero buscar al doctor Smirnoff. Que tendrá el vodka. Vodka. Mira, está buscando el vodka. Se ve entretenido. Hombre, un juegazo. El simularete. Y lo que pasa es que salió a la vez. Que... Eh, ¿esto qué es? A la vez que el Bioshock. ¿Tú te acuerdas del Bioshock? Pues salió más o menos por la misma época. Bueno, un año después, creo. Creo que es del 2008 Bioshock. Por ahí, por ahí. Y este salió del 2009, creo. Lo bajo al Elden. Pues al Elden, si está incluido en el Game Pass. Si no, no. Porque yo el Game Pass hace un mes y medio. Que sí, lo tengo pendiente. No lo he jugado. Pues el Bioshock, tendrá que jugarlo, tío. Igual que los de A-Space, ¿no? Pero que lo hayas jugado, tío. Ojalá el doctor de mi chef me dejase irme a casa. Está a nueve euros, eh. Los Bioshock. La trilogía entera. Ojalá el doctor de mi chef me dejase irme a casa. O sea, no me encuentro bien. ¿Dónde está mi caldero? ¿De qué coño hablas? Los comunistas estos son muy raros. Si tú, aunque no puedo coger más. Se lo han desgraciado. Los de A-Space, sí. Bueno, pues... Este tiene mecánica de los dos. Un poquito de los dos. Tiene algo de A-Space. Pero... Me da a mí que... Eh, toca. Él empezó todo. ¿Y qué? ¿Y qué empezó todo? ¿Cómo? Los culardos. Con los culardos. No se enfaden los culardos. Malditos culardos. Los de A-Space. Los de A-Space están muy chulos. El tercero fue el que a lo mejor... Bueno... A mí me gustó el tercero. No lo jugué entero. ¿Para qué voy a mentir? Lo dejé... Más que nada porque estaba ocupado. Y como era muy parecido... A los anteriores. Hasta los de acá me dio a mí me pasó igual. Lo dejé por ahí. Y es que también le dieron tan mala prensa. Pero muchas veces no entienden lo de... Las críticas. Pero no fue por eso. Yo lo dejé de jugar porque... Bueno, pues en ese momento... Pero no podía. Y cuando pasa mucho tiempo... Pasa lo que pasa. Ah, poderoso. El El del Ring... No sé si se puede jugar multijugador. Se puede jugar multijugador. El El del Ring... Me parece a mí que es muy absorbente ese juego. Si le están dando tanto bombo... Al Martin... Si es que es como el Dark Souls. Bueno... Esperamos que no sé como el Dark Souls. Que lo hayan mejorado un poco. Que sea más divertido. Que el Dark Souls... Y ahora qué. Y me ha dicho que se puede jugar. Pero apunta bien. Ahí está. Ahí está. Guapo. Vaya cobardica. Era un cobard... ¿Eh? Será cobardica, tío. Cobarde. Cobarde. Cobarde pegador. Bueno... Es que se vaya por ahí a pegar... Un pasadito. Y nosotros vamos a registrar. Ah, no. Que es lo mismo. Esto ya lo hemos registrado. ¿Verdad? No hemos registrado esto ya. Ah, vale. Que le puedo lanzar a estas mierdas para no gastar... Bueno... Ah, sí, 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 sí. Puedo lanzar esto y no gastar munición. No me hace falta. Venga. Es que no me quiero enfrentar con el Dark Souls. Vámonos. Bueno, venga. Vamos a recargar las armas. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho de mi madre? ¿Qué has dicho? Hijo de puta. Hijo. ¿Qué has dicho? A mí me hablan español, ¿eh? Es asqueroso. No me hablan. Ese idioma ha inventado. Maldito. ¿Qué vas a invadir a Ucrania o qué? Dejame en paz, ¿eh? Tío, asqueroso. Vale, es por aquí arriba. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién me está hablando? ¿Quién quiere morir? No sé quién me quiere morir, pero por aquí arriba. No puedo subir al tanque este. Ha dicho que soy comunista. Soy comunista. Estupendo. Véjate a la comunista. Hay un tío ahí. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Coño? Ese ha sonado triste. Ahí está. ¡Oh, puta! Voy a entrar. ¿Acaba esto? ¡Uh! ¡Uh! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ya está de vuelta, abuelo! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Hostia! Estoy muerto. Estoy muerto en la mañana. Bueno, si me matan, lo dejo aquí, ¿eh? Que yo creo que se vea ahí. ¡Toma! ¿Qué hago? La leche. El fondo que se ha armado aquí. Pasa Martimora. Martimora. ¡Qué pena que nos tengamos! A ver si puedo... A ver si puedo... No, quiero disparar. Pero eso... ¡Corre, corre, corre, desgraciado! ¡Corre, desgraciado! Tírate al suelo ahí. Tírate al suelo ahí. ¡No, vamos a ver si podamos verlo ahí. ¡Vamos, chico! ¡Para ver si podamos verlo ahí! ¡No, vamos a ver si podamos verlo ahí! ¡No, vamos a ver si podamos verlo ahí! ¡Por presa! hay un... ¡buah! ¿Pero ahí pasa este? ¿No puede subir un...? ¡Sube! Vamos con la escopetita Venga ¿Dónde está? ¡Ay, cheque! ¡Me puedo cargar sus coberturas! A este no voy a joder, el mío Toma, desgraciado ¡Hala, hala! ¿Para qué? ¡Tío, mi mierda! ¡Hostia! Buenas noches Es verdad, es verdad que curra, a ver si, pero sigue siendo una mierda Eso no quiere decir que no sea una mierda, vale Pues buenas noches, pillo y muchas gracias por pasarte por aquí Mañana te paso tu... tu logo lo que pasa es que no es tan sencillo como piensas Lo que pasa es que no es tan sencillo como piensas porque te recolocas cosas pero no te preocupes que mañana te lo paso eso, eh... en un ratejo te lo hago Solamente es quitar y recolocar ¿Eh? Parezco del PSOE quitar y recolocar, enchufar ¿Eh? ¿Te gusta mi referencia política? No, que yo soy socialista muy mal, muy mal mirar al infierno Espérate, cogemos esto lo dejamos hecho una mierda y... lo... ¿No? ¿No? Ah, si, si ¿No? Ah, coño Ahí, 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 ahí ¿No? Ya dejamos esto aquí Coño ¿Y eso? No entiendo ¿Esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Enchufar Enchufar Viva el... Hombre Progreso para algunos se cae A lo mejor para ti, ¿No? Ni para mí Pero para ellos Vale Ahora, ¿No? ¿Pero por qué se pone transparente? Lo quiero poner aquí para... Pero creo que no... Creo que no funciona, ¿No? No, no funciona, no funciona Pero creo que la solución deberá ser esta, ¿No? Vale Y aquí puedo hacer algo... Ah, vale Que me puedo tirar por aquí ¿No me puedo tirar por aquí? Vámonos ¿Entonces para qué coño? ¿Alforja? Que tengo que subir ahí arriba, ¿No? Vale, pues bueno Vale No llego ahí, no llego, ¿No? No, ahí no llego ¿Y para qué? La... La capturadora, yo todo lo que... De Xbox, los juegos capturadoras, yo no... A ver, si tengo la máquina, juego en máquina Ahora, yo no... Yo te digo una cosa Si yo emito con un emulador nadie se va a entender a de que un emulador Eso es seguro O sea, eso que tú ves por ahí Es que yo estoy retransmitiendo... Con la máquina real Nadie se va a entender Nadie va a decir, eso es una emulación, eso sí, los emuladores de máquinas a partir de los 32 bits tienen muchísimas fallas y la experiencia lo tienen que acabar, a ver qué coño hago yo con esto, espérate Yo de dónde le eche venir, me he quedado aquí para ello, no sé exactamente, a ver, puedo saltar por encima por aquí Ah coño, era más simple de lo que, ah, yo estoy jugando, yo siempre, si tengo la máquina, lo juego, lo digo pero vamos, no creo yo que sea algo tan interesante, no sabes dónde lo estoy jugando Eso sí, yo te digo abuelo multimedia, que si tienes la Playstation 3 o la 4, yo creo que de esto hay, seguro No te has liberado algo la Playstation 3 o lo que te aconsejo que mejor no te gastes mucho dinero en esto Porque es un juego de un solo uso y, bueno, si te apetece, sí Coronel Ivanov, división de armas, sargento Chernock, seguridad de la base Coronel Ivanov, lamento informarle que, de que al doctor Corkin, jefe del equipo de investigación sobre teletransporte Lo asesinaron anoche en su apartamento, no me explico cómo pudo entrar el atacante en su dormitorio Bueno, pues a un buen motivo, la versión, yo supongo yo que no será mucho peor que la de 360 Tiene siempre, hay algo, no sé por qué, en todos los juegos multisistemas, era peor la de Playstation 3 siempre Y lo he comprobado, porque yo he jugado al Dead Ice Lag en una y en otra y yo dije, pero bueno, la diferencia es brutal Y hay juegos que, ¿qué dices tú? ¿Por qué va tan mal el refresco de pantalla? Bueno, dice, no me explico cómo pudo entrar, entrar el atacante en su dormitorio Todas las puertas y ventanas estaban entabladas y clavadas por dentro Tuvimos que derribar la puerta para entrar Le mantendré informado si descubrimos algo nuevo ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay algo que se activa solo Hombre, está chulo el juego, la verdad que sí, que merece la pena Pero si la traes liberada Un poco bájatelo y lo disfruta en Playstation 3 Está muy chula y le da uso Playstation 3 también es una gran consola Que gracias a su liberación Puede tener, puede tener múltiples vidas Puede jugar a los juegos de Play 1, Play 2 Los propios de la Play 3 Luego el retroarche va bastante bien Va bastante decente, se puede jugar en Raz Y está bastante bien, vamos a curarnos Va, está bien Ese era el problema Es una máquina muy mal diseñada Pero bueno Muy mal diseñada De lo peorcito, eh Yo no, la Xbox 360 Yo no tuve problemas, claro La gente que tuvo otras luces Pero bueno, también los tuvo la Playstation 3 al principio Y bastante, eh Con el tema del disco duro Y que se morían al principio Lo que pasa es que no se enteró nadie Vamos a intentar mejorar Pero si no tengo para mejorar el arma Bueno Lo que pasa es que es que es muy ruido Es que hace muchísimo ruido, eh Muchas veces no merece la pena ni encenderla Pero claro A ver, esto se puede abrir Sí, se puede abrir ¿O qué? No confías en Barisov Sí, Barisov Parece un cabroncete A ver, esto se puede dar ¿A qué? Y algo Venga, voy a intentar salir de aquí Y venga, voy a ir cortando ya Porque al final no va No pago lata Una silla Oh, qué bien Me viene tú Me da la mente Bueno, es más que lo estoy jugando En modo normal Vale, ¿y con qué leche tengo que hacer? A ver, a lo mejor tengo que hacer esto Esto Lo traigo aquí A ver No va Ahí arriba no llego ¿Qué leche de alzar? Quítate de en medio Caja maldita Por aquí no puedo abrir Por aquí tampoco Tengo que ser un Tengo que ser un pegolete Pero no No sé qué pegolete Ah, por aquí puedo entrar ¿No? Vale, por aquí Caja Hay que ver, ¿eh? Half-Life 2 Como Influyó En todos los juegos Y el diseño de juegos Todo esto De Half-Life 2 No llego Hostia Estamos a dejarla Vale, dale píntate Que no vamos a enfrentar Al Montruito Corre, corre Maldito Montruito ¿Por dónde es? Perdón, ¿qué coño es? ¿Me puede explicar Alguien? ¿Por dónde? ¿Qué chas? Estás por esa puerta Pero está cerrado Tendré que ¿Cómo? ¿Por ahí? ¿No? ¿Por ahí? Pues vale Pues venga Vamos a darle Caña esto ¿Cómo no pinta tenéis? Vale Pues supongo yo Que se grabará Vamos a jugar Hasta que Me maten Aunque yo recuerdo Que coda Que cojones Vale Este hay que matarle A Barrilazos Hay que matarlo A Barrilazos A Barrilazos No pinta A Barrilazos Vale, pues creo que con la coqueta no Ahora sí No, coño, ¿qué vamos a ver? Uy X-Mac, y eso acá, yo juego a ese ¿Está chulo? ¿Cuánto le quedarás? ¿Se ha curado? Ah, el Dex, vale, está pensando en la película, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Tú, este está de regolero! Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, desgraciado Valen apenas para que tire el mazazo Aprovecha, aprovecha Se sabe que la caja de jugar tranquilamente cuando pueda Sin tanta prisa que es que no hay prisa Y fútalo Ahora O sea, realmente tampoco hay prisa por jugar Por ejemplo, era de los niños Pero debo usar No sé si estoy haciendo daño No sé, no hay barra No sé si salgo No sé si salgo ¡Rosión! No sé si salgo No sé si salgo Solo Y mi chico No sé si estará No sé si salgo Compare Continuar ¿Por qué? No hay bomba, no hay bomba. ¡No hay bomba, no hay bomba. ¡No hay bomba, no hay bomba! ¡Porque, ¡a donde te! ¡No hay bomba! ¡No hay bomba! ¡Piate, piate, que no hay bomba! No, 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 eso no, eso no hace nada Hostia, hijo de puta Corre, 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 corre ¿Dónde está? Corre, corre Hostia, tío Se queda quieto lo que es peroso Corre, pero no está caray quieto, de gracia Vamos a aprovechar, nos curamos Corre, corre, corre A ver Corre, 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 coño ¿Qué cuenta es que me está cuando pone lo de correr? Bien, creo que me lo ha pasado ya Aquí lo hemos dejado, eh Voy a ver cómo acaba esto La historia de esto Digo, ahí tiene el suelo ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Ternerasca? Que era lo más bonito de este tío De esta tierra asquerosa ¿Dónde está? No, porque me da prisa Si me lo he cargado a todo, ¿no? Más bonito del mundo asqueroso comunista este Y tan bonito, ¿no? Así que así de mal estoy Espérate No, es que por aquí, por aquí había algo Vale, vamos con la escopeta Bueno, lo que yo no sé si Pero estos, estos sí Estas bombonas pequeñas Ah, ya va A ver si no me suicido No, me cago en la paz Hostia Que no, que yo la convenzo Yo la convenzo No sea así Esa, esa no es así Me cago en la leche Que coño me está dando Mierda Ha reventado Me ha reventado Hay un barril aquí a la tierra Como me ve Bueno, cógelo Y vamos a hacerlo al gilipo Por aquí ¿Cómo no? Corre, corre Por aquí, ¿no? Que emocionante Dios, queréis dejarla Que es la única moza del lugar Por lo visto Y por lo menos quiero tener amistad con ella Vamos, amistad No, ya va Fíjate que me voy a cargar ese Que me cae nada ¿Dónde estás? ¿Dónde vas por aquí? Cerra la puerta, hija Hay que dejar con las puertas abiertas ¿Habéis hecho? Doctor Barisov Estamos dentro de la valla Sí, sí Un momento Vaya activada Preparaos para el ascensor Está en camino El ascensor ¿Dónde está el ascensor? Uh Avísame Doctor Barisov No hay energía Renko Hay que mantenerlos a raya Hasta que Barisov active la energía Sin problema Pero A ver Tengo munición de escopetita Ah, sí Los generadores están activándose El Renko usa el DMT Para renovar los empalmes eléctricos De la valla Debería darnos más tiempo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí ya va Vale Bueno Bárame Deje A la gantástrofe No No ¡Suscríbete! ¡Quieto! 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 No, el juego por ahora es sencillo, no tiene nada de complicado. Creo que el nivel normal en aquella época, no es que sea fácil, pero... ¡Claro que funciona! ¡Acabo de arreglarlo! ¡El ascensor debe estar casi ahí! Entonces, ¿qué? ¡Vámonos! ¡Vamos, Renko! ¡Entremos en la torre! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Vamos a entrar! ¡Venga! ¡Lo vamos a dejar aquí! ¡Por aquí, Renko! ¡Sí, estoy aquí! ¡A ver! ¿Era guapa o fea? ¡Guau! ¡Qué decisión más grande! Bueno, nada que... ¡Qué decisión más grande! ¡No era tan bonita como te esperaba! ¡Has estado muy bien, Renko! ¿Sí? ¡A ver! ¡A ver! Bueno, tampoco es tan fea, pero... Nada, nada, nada. ¡Megulera! Vale, ¿cuál ha encontré yo? Pues la vamos a dejar aquí. Vamos a dejar que te amputar, ¿eh? ¡Vaya! No ha envejecido ni un día. ¡Interesante! Bueno, vamos a terminar el texto. Sin duda se habrá dado cuenta de que ha cambiado la línea temporal. Rusia domina el mundo y Dimichev es el canciller. Como ahora, ¿eh? Deje que le enseñe lo que le ocurrió al mundo tras salvar usted a Dimichev en aquel... Espérate, espérate, a ver. Bueno, enséñame. Enséñame la peliculita y la dejamos allá. Guardado contenido y no apaga estos consolas. Desde el momento en que inventé el DMT, Dimichev quiso hacerse con él. Me ordenó que se lo entregase para usarlo en su investigación. Y cuando me negué, me tachó de traidor como a todos los que no colaboraron. De no ser por usted, estaría muerto como el resto. Dimichev estaba obsesionado con el poder y las posibilidades de la singularidad. Pero unos meses después de activarla, hubo un accidente terrible. La singularidad explotó, causando miles de muertes. Los muertos tuvieron suerte. Los supervivientes sufrieron un destino aún peor. La radiación de E-99 mutó a todos los seres vivos de la isla, incluidos los humanos. La isla fue puesta en cuarentena y abandonada, pero no antes de haber logrado producir E-99 a gran escala e implementarlo en todo. Desde microondas y vehículos a armas más poderosas que la bomba atómica estadounidense. Este éxito permitió a Dimichev ascender rápidamente en la jerarquía del partido. Afirmando siempre que Rusia tenía una ventaja tecnológica que debía usar con rapidez sin misericordia. Y el primer ministro Khrushchev estaba de acuerdo. Rusia lanzó un ataque preventivo contra los Estados Unidos, devastando toda la costa este con una sola bomba de E-99. Se lanzaron ataques simultáneos por toda Europa. Alemania, Francia, Gran Bretaña. Mala de España. España una mierda. Mierda con España. Khrushchev solo necesitó seis meses para controlar todo el mundo. Joder, coña. Pero no duró mucho. Que ninguneo. Dimichev usó su gran cantidad de seguidores para expulsar a Khrushchev y nombrarse a sí mismo canciller vitalicio. Canciller tuerto vitalicio. Bueno, pues la vamos a dejar aquí. La línea temporal ha sido alterada, pero puede ser corregida. La singularidad es la clave. Con ella Dimichev llegó al poder y la Unión Soviética dominó el mundo. Si destruyes la singularidad en el pasado, la historia se corregirá. Pero lo único que puede destruir la singularidad es algo igual de potente. La bomba de E-99 que deseaba Khrushchev. Ayuna a bordo de un carguero que se hundió en el puerto cuando explotó la singularidad. Pero no adelantemos acontecimientos. Coja ese ascensor hasta el viejo ferrocarril. Desde ahí deberá viajar al puerto. Catherine y yo intentaremos ayudarle. Catherine? O sea, el nombre no es ruso. Ya no me cae bien. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Está muy interesante el juego. Lo que pasa es que a mí me da de que... Espérate, la camarita no me pille. Espérate. Me da a mí que... Bueno, pues un juego bastante chulo, no es ambicioso, pero no se gastaron tantas pastas. No creo yo que salgamos de Catorga. O sea, que batallemos fuera de Ojalá, ¿no? Imagínate esta mecánica de juego a escenarios, pues, más... Digamos, más normales, ¿no? Porque lo que me molaría, pues, es jugarlo por una ciudad y cosas reconocibles, ¿no? En pasillos oscuros, llenos de cosas oscuras y que no pueda reconocer. Pero bueno, seguramente seguiremos. A mí me... Me está gustando. Vamos, roja el ascensor. Lleva al antiguo ferrocarril. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Sabrá. Ni idea. Viejo ruso borracho. Seguro que está borracho. Bueno, y lo continuaremos, continuaremos. No sé cuánto nos queda. No sé con... Metro Exos. Pero, hombre, Metro también es de esta época. Son juegos. Lo que pasa es que el Metro... Los primeros Metro eran mucho más narrativos y de este estilo. De esta mecánica así tan lineal, ¿no? Porque, en realidad, Metro Exodus metió el mundo abierto como novedad. Pero no sé yo si le viene muy bien a lo que a un Metro Exodus perdiendo... Y pierde un poco la personalidad. Yo, por ejemplo, me está gustando... Bueno, me gustó más. Lo que pasa es que no lo he jugado tan a fondo el Chernobylite. Yo creo que es mucho más interesante el Chernobylite. Que el propio Metro Exodus que pierde un poco la esencia narrativa. Porque es complicado un mundo abierto tan grande que tenga historias interesantes y que te encause. Porque parece mentira, ¿no? Pero Rockstar, por ejemplo, lo hace muy bien. Que hace mundos abiertos gigantescos. Pero siempre que vas a un sitio, siempre que vas a una zona, sin que tú te des cuenta, siempre te enfocas en hacer algo. Ellos te dan una excusa para hacer algo. Y lo hace muy bien. Metro Exodus te aburra al final un poco. Bueno, pues lo seguiremos jugando, por supuesto, porque lo tenía pendiente. Y quiero saber cómo acaba la historia. Es divertido. Esperamos que llegue a sorprenderme un poco más, ¿vale? Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo.